Sí, sí, sí. No, no, él no lo tapé. No, pero es que él quería un efecto fotográfico. Ah, eso sí. No era por tapar, sino... Dale. Eso, dale, Víctor, y graba bien todo eso. Recibo copias de fotos en mi correo. Ahorita lo está. Acuerden que todos me los deben de pasar a mí. A Gilberto, a Gilberto, porque con eso hacemos todos montajes. Ahí está el mordisquito ya. Ahí yo veo, ahí se entró. Ahí está entrando el puntito. Ahí se ha entrado y todo. Ahí se ha entrado. Y alejando más la cosa blanca no se ve más grande. Ahí ya lo vi. Claro, pero alejándolo se ve más grande. Se distorsiona ya mucho. Sí, ya se distorsiona mucho. ¿Y allá qué tal? Hay que ir a ver cómo está don William. Pero es que ya se ve a este lado. Acá se ve a este lado. Sí, él invierte la imagen. Sonríe a Mary para la cámara. De pavor. Estamos viendo bien, ¿cierto? Excelente, ¿cierto? Estamos súper bien. Estamos súper bien. Estoy muy borracho. Jejeje. Estamos haciendo acercamientos hacia donde está el grupo de don William Cook. Ya nosotros vimos que él entró desde que entró al sol. Llevábamos más o menos unos diez minutos. Rodrigo, ¿cómo vamos con el tema? ¿Ya lo vio que ya entró? No, pero se me cayeron mis ojos. Ah, Rodrigo. ¿Y se cayeron aquí? No sé, hombre. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo llevamos del fenómeno? Ah, pero tenés que buscarlo. A cinco minutos. Ahí sí llegó. Ahí sí llegó. Ahí sí llegó. ¿Cómo vemos por aquí? Perfecto. Ahí yo veo por aquí cómo vamos. Asomate. Vamos a asomar. Sí lo vio. Este es el filtro de soldadura, vea. ¿Quién tiene el filtro de soldadura? Ahí lo tienen. Ahí está muy bueno. Eso es muy bueno. Ah, excelente. Ahora sí. Ay, sí. Hay cargada niña para que vea. Ahí está. ¿Con la cámara sí se puede? Sí. Ah, sí, sí. Uno lo puede tratar de grabar, pero... Yo no creo que salga. No hay que buscarle, pero no... Diana, ¿ya lo vio? Venga, véalo. No vi nada. Yo sí. Sí, sí se ve como se ve perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Luisa. ¿Cuál? ¿Ahora hay que cuadrarla? Ahí está. Ahí está. Don William, ¿cómo vamos aquí? Vamos a excelente Don William. Ah, excelente. Está muy bonito. ¿Ves? ¿Ves mi telescopio? Pero mira esto. No, pero es que ahí se ve más grande. Pero no quema. Está bueno en el mural. Estamos grabando aquí. Necesitamos grabar aquí. Y eso no tiene que irnos hocho. Aquí, miradla allá. Miradla. Miradla allá. Está muy bien. Está muy bien allí. Y si lo de las marchas solares. No se... Yo no sé... Aquí está el fin. Aquí está el pújito. Ah, para allá y para allá. Misión cumplida. Ah. Ya estoy ll었는데. Ya... No, no... y ese soltadero lo tenemos muy alto está muy alto o sea, vamos a verlo meter mucho a la mitad claro, yo creo que hasta llega a esta nube se nos mueva nomás, es que empecemos a soplar es todo perfecto pero así se despadró mucho necesitamos a William a William se nos salió ya se nos está moviendo el sol muy rápido para toda carrera mira que maravilla estamos muy bien logramos nuestra misión ahí está, perfecto ahí sí, para eso se está preparada Rosalba ahí sí, para todas las cosas ahí sí, está lista por supuesto, es que lista yo nunca traigo, esto fue Juan vea, tome fotos yo nunca traigo nada ahí sí, es que yo le tomo la foto sí, está mejor desde este lado que quede la imagen llenando casi el formato la pantalla la tgl pas y man union imagínate